Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta once y once contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta once y once contigo No se si le llega lo que te digo Que estoy obsesionado contigo Me tiene delirando de castigo Tu cuerpo para mi es un peligro Oye ma, oye ma Vente conmigo no importa la edad Oye ma, oye ma Vente conmigo no importa la edad Hace tiempo que quiero besarte Pero tu no te dejas Ser el hombre que tu deseaste Con el que siempre sueñas Vivir siempre dentro de tu mundo Hacerte llegar en un segundo Por ti siempre ando moribundo Te llevo aquí en lo mas profundo Quiero ser esta noche tu once y once Que el deseo de esta noche sea yo No importa si mañana no me conoces Quiero este roce de dos Y si quieres que te olvide no pasa na' Mañana no recuerdo esta noche ya Pero si quiero ser el que descontrola esta noche contigo Oh, oh, oh Que el deseo de esta noche sea yo Oh, oh, oh Pasar esta once y once contigo Oh, oh, oh Que el deseo de esta noche sea yo Oh, oh, oh Pasar esta once y once contigo No sales de mi mente Y solo pienso en volverte a ver En como pones la mirada Y tu boca me hace enloquecer A veces hasta creo Que el deseo va a desaparecer Pero cuando me llamas Me envuelve y se que va a suceder Que me abraces, no me sueltes Que el reloj no quiere avanzar Que te acerques, di que sientes Si quieres yo puedo parar Que me abraces, no me sueltes Que el reloj no quiere avanzar Que te acerques, di que sientes Si quieres yo puedo parar Quiero ser esta noche tu once y once Que el deseo de esta noche sea yo No importa si mañana no me conoces Quiero este roce de dos Y si quieres que te olvide No pasa na' Mañana no recuerdo esta noche ya Pero si quiero ser el que descontrola Esta noche contigo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta once y once contigo Que el deseo de esta noche contigo Que el deseo de esta noche sea yo Que el deseo de esta noche sea yo Que el deseo de esta noche sea yo Pasar esta once y once contigo Elber Sánchez El B-Flow produciendo Black en la promotion Tiktoker R de la casa S-M-A Las producciones Pasó este once y once contigo Con기로 Cétat